... para que las personas vayan a la municipalidad a poder recibir algún tipo de curso de computación. Este servicio es gratuito. Antes de ser gratuito, no es que nosotros no vemos la curva de institución o alguna moda. Simplemente nosotros no tienen para dar cuenta. A parte de este servicio, pues también nosotros tendríamos algún tipo de chat o algún tipo de taller para alguna comunidad o alguna institución que lo requiriera. En el caso de ustedes que quisieran en algún momento utilizar el laboratorio de computación, solo tendrían que ustedes que platicar conmigo y ponernos de acuerdo en el día y hora que ustedes han dado el uso del laboratorio. Esto con el fin de que, diputados de ustedes, por su comunidad o algo que ustedes quieran, que se les brinda un tipo de charla, ya sea un ejemplo de medio ambiente, sobre educación, tecnología o algún tema en específico que ustedes quieran tratar. Nosotros podemos presentarles el laboratorio para que ustedes puedan capacitarlos en el mismo, ¿verdad? También tenemos en otros servicios que son las llamadas por internet, o las llamadas a Estados Unidos, o a Canadá, o a algún país que ustedes quisieran comunicarse con algún familiar si ustedes lo tuvieran. Ustedes bien saben de que cuando llaman en algún lado familiar, normalmente utilizan el teléfono celular. Esto nos permite a nosotros comunicarnos con la persona, pero la diferencia que nosotros tenemos es de que este servicio nos permite a nosotros hablar con la persona y aparte de hablar con la persona, nos permite ver a través de la computadora. Ustedes pueden estar dos, tres o cuatro horas hablando con la persona y con toda la familia, si ustedes se las quieren llevar en el laboratorio y ustedes pueden estar ahí sin costo alguno. El servicio también es gratuito. Lo único que nosotros necesitamos como requisito, de cierta forma, es un correo electrónico.